¡Suscríbete al canal! 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 Solo por eso Eso sale en el trailer, creo Ya me ha preparado ahí Madre mía Y le da igual Eso me pregunto yo Y lo quiero saber No sé si los capítulos que hay hasta hoy día Ya se habrán descubierto Madre mía Oh my goodness Oh my goodness La S, ¿no? Ah, bueno Bueno, vamos lá Es que solo está él solo, ¿no? No hay doyo, ¿no? Ah, vale O está en la mierda el doyo, ¿no? Adulto What the fuck ¿Que se le han quedado para ello? No sé Serán las mayores del instituto, ¿no? Me encanta Esa es el jefazo, ¿no? Roll ¿Qué? Gracias. ¿Qué es Dachi? Matarlo. ¿Qué es Dachi? ¿Qué es Dachi? Dijo que estaba en tercero. ¿Qué es Dachi? Será como una zona muy leve, ¿no? Que empezaron dos y al final con esfuerzo se irán sumando. ¿Qué es Dachi? 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 ¿Se va a ir? No, no creo, ¿no? O sea, ya está matricular la escuela Se van a matar con el gordo, ¿no? Se van roto Han roto, joder Le van a pegar una palita O sea, ya está matando O sea, ya está matando Se lo avancearon todo, supongo Encima suya ¿Qué? ¿Cuánto mide? Oye, pues yo mido justo eso ¿Por qué eso lo hice ahora? Hostia Hombre, yo creo que aún así Demostrando su fuerza Y lo bien que se le da Podrían hacer una excepción O incluso Tomarse algo para crecer No sé, algún tratamiento Yo creo que ya está matando Todo lo que sea ¿Qué? Y ya está. 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 Tanta resistencia tiene. Le van a dar en la cara. Por muy fuerte que tenga los pastralitos. Y ya está. ¿Qué lleva más de 10 minutos aguantando o qué? Pero el tío, ¿no es la parte ni de la nariz o qué? Tiene que estar sangrando, ¿no? ¿No? Ahora, espérate a que te empiece a pegar. A ver, a ver. A ver. Pumba. Lola. Joder. 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 A todos por culo. El malo. Lo que me pregunto son las cicatrices que tiene aquí. se hará. Y se hará quemado con algo. Y se hará quemado con algo. No sé. No sé. No sé, tío. Al menos lo acepta. Al menos lo acepta. Ah, que se une al club y todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va a unir? Ya verá. Es por la altura, no por ser delgado, ¿no? Delgado. Y pasará. Lo que espero es que no gane siempre. Como hicieron con Haikyo. Estuvo muy bien. Supongo que eso lo repararán. O lo dejarán así, normal. Pues ya se unió uno. Tabún, no. ¿Qué hago con el pelirrojo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero tenéis que reunir gente. Y ahora, el pelu blanco se va a unir. El ending, ¿no? Sí. A ver. También, madre mía. Están mazadísimos, tío. Yo he pensado que a veces falta ser gordo, pero no. O sea, simplemente cuando están mazados, ya vale. Vale. Supongo que esto será de otra preparatoria. Y estos también. Y esto igual. Tal vez no spoilen un poquillo. Si nos enseñan el grupo del pelirrojo. Esto no sé quiénes son. Tal vez el sensei. Está la madre de este tío. Está muerta fijo. O está muerta o está todavía en la mierda. Pero me da a mí que está muerta. Vale. A ver, el pelo blanco se une. Y después hay otros dos. Uno es muy finico. Parece interesante. Una vez chiquitillo. Más bajillo que el pelirrojo y todo, ¿eh? Y el otro pelazo no sé quién. Y el del pelo es de la gafa tampoco. Pero bueno, ya se irá descubriendo. Me ha molado. Lo voy a seguir. Pero claro, me voy a esperar a traer la huesca. Oh, escena extra. No le gusta la fama. No, lo sabía. Es muy típico. Pero bueno, está guay. Lo típico de que justo la chica es la que salga de un acosador. Pues resulta que está o trabaja en el mismo sitio que tú. O está en la misma escuela que tú. No sé, coincidir de alguna forma extraña. Bueno, mola. Me ha molado mucho, de verdad. Creo que junto con Yagate, de lo que más me ha gustado. O en Irradian porque me spoileé el manga también. Mi top 3. Yo creo. Bueno, que todavía me faltan ver los dos que me pidió Russian. A ver si mañana puedo subir uno. Es que también tengo que subir Relay. Entonces, creo que voy a dejar Relay para mañana. Y la semana que viene subir los otros dos el día... No sé. No sé cuándo. Entre el día uno y el dos, tal vez. Subir lo que me pidió Russian. Porque a viernes no puedo. No sé, ya ver cómo me organizo la vida. Que tengo tantos videos por subir. Y pensaba subirlo el lunes y el martes. Pero claro, como no he podido. En fin, se me acaba el tiempo de grabación. Me despido ya. Me ha gustado mucho este anime. Y lo quiero seguir. Pero bueno, ya eso. Cuando tenga la webcam. Espero que les haya gustado mucho este video. Puedes dejar un like si es así. Compartirlo para que llegue a mucha más gente. Suscribirte para la campanita para no hablar ningún video del canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!